¿Qué es la mirada subnacional de los tejidos productivos de los territorios? De mediados de los años 90 en América Latina se produce un proceso emergente de preocupación por las realidades de los tejidos productivos de los territorios, la mirada subnacional. A partir de los mediados de los 90, fundamentalmente el año 92 con la contratación de Michael Porter en Colombia, a fines de los años 90, a principios del 2000, con los estudios del Bostos Consulting en Brasil, en Chile, la llegada de las propuestas del Banco Interamericano al Desarrollo en Argentina, fundamentalmente en la provincia de Río Negro y en la provincia de Mendoza. Eso unido a una experiencia interesante internacional que hay aquí en Argentina, que es la ciudad de Rafaela, que es como una especie de santo grial al que concurren o han concurrido muchas personas. Y últimamente, a partir de mediados del 2000, del 2005, 2007, empiezan también a desarrollarse experiencias importantes en Perú, en Ecuador, en México, en Centroamérica, con los trabajos que está haciendo el INCAL, en Guatemala, en Honduras. Entonces, en América Latina hay un avance muy importante en materia de políticas públicas ligadas a clústeres, cadenas de valor, desarrollo económico de los territorios, como queramos llamarla. La gran diferencia que hoy día tenemos es que las administraciones públicas, tanto nacionales como regionales, han reconocido en los territorios factores de identidad que le permiten diferenciar a los productos. Y eso antes no estaba mucho en la discusión. Entonces, lo que está haciendo hoy día el Ministerio de Agricultura en Argentina, a través de la Unidad para el Cambio Rural, tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar como un factor de diferenciación, como una oportunidad que acompaña la generación de valor agregado, un elemento cualitativo que es tremendamente importante en los mercados hoy en día, que es el origen. Que es la identidad de un producto, cómo produzco. Entonces, como hoy día los mercados tienen y los consumidores tienen cada vez mayores exigencias, cuando hablamos de trazabilidad, trazar un producto a nivel nacional es tremendamente complejo desde todo punto de vista, logístico, comercial, de estandarización normativa, TIC, etc. Pero cuando tú tienes núcleos más pequeños a niveles territoriales, todo lo que es el sistema logístico de la trazabilidad, vale decir, rastrear el producto para que tú sepas dónde se produce, quién lo produce, con qué se produce, es mucho más fácil y por lo tanto el costo, el costo del esfuerzo es mucho menor. Y eso se está replicando en distintos lugares, así que yo creo que el ejemplo argentino es un camino importante de recorrer. Las propuestas en los territorios son muy identitarias de sus realidades, hay costumbres, hay hábitos, hay formas de relacionarse de las personas, hay espacios de comunicación que son distintos unos lugares a otros. Y por lo tanto esta institucionalidad más relacional, esta capacidad de comprender estas identidades es fundamental para lo que es la base de todo el desarrollo económico que es el capital social. La posibilidad de establecer estos niveles de confianza, estos espacios de articulación y coordinación, tienen que ver con esos códigos. Y por lo tanto las propuestas que se hacen tienen que apuntar a reconocer esas identidades, los animadores, esto que hablábamos el otro día con el equipo que está trabajando en la unidad del arte, cuál es esta parte del arte, de la animación, tiene que ver con identificar estos diálogos, con identificar estos códigos, con identificar estas rutinas. Así que yo creo que la gran lección para América Latina es que en la medida en que los territorios tengan identidad, en que seamos capaces de coordinarnos, de articularnos, de generar espacios de confianza donde fluya la innovación, donde tengamos bienes públicos de calidad, donde podamos tener oportunidades de brechas claras y establecidas, es el camino por lo menos el que se dilumbra más correcto. Lo último es una lección de vida. Siempre en materia de desarrollo económico territorial no tiene que tener claro que es el éxito, porque en estos temas el nivel de riesgo de que las cosas no resulten son muy altos, no porque el proceso no haya sido hecho con rigurosidad técnica, sino porque las condiciones de entorno en el desarrollo económico son de grandes complejidades en materia de mercado y regulaciones, como en materia de las mismas conformaciones agroclimáticas que tienen los territorios. Hoy día el cambio climático en sí mismo es un tremendo desafío para las producciones en América Latina, así que el éxito hay que entenderlo bien desde el principio, tenemos que estar todos de acuerdo, tanto el sector público, el Estado, como los beneficiarios, ¿qué vamos a entender por éxito? ¿Dónde van a estar aquellos logros que nos van a permitir decir, bueno, dimos un paso adecuado? ¡Gracias! ¡Gracias!